¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, y bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen. Y en esta ocasión estaremos hablando de un tema bastante interesante y polémico, ya que sí, como podrán ver en el título del video, estaremos hablando de la técnica más poderosa actualmente en el universo de Jujutsu Kaisen. Así es, estoy hablando del corte que corta el mundo desmantelar de su cuna. El cual ha sido llamado guionazo y también una obra maestra de la escritura por parte de Hegei. Y en este video analizaremos todo sobre este increíble corte, y determinaremos si realmente este corte es un guionazo o está perfectamente justificado. Y bueno, ya con esto dicho, ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y justamente como ya comenté, este corte ha levantado muchísima polémica, ya que sin duda alguna es el ataque más poderoso que se ha visto en Jujutsu Kaisen. Esto debido a que como su nombre lo dice, este corte es capaz de atravesar prácticamente cualquier cosa del universo Jujutsu. Directamente para definir el corte de su cuna, básicamente tenemos que es un desmantelar con el objetivo ampliado. Ampliado al grado de cortar todo el mundo. Como ya lo mencioné, este ataque es capaz de cortar todas las defensas establecidas en el universo de Jujutsu Kaisen. Incluso la barrera más poderosa hasta ese momento, que era el infinito de Satoru Goujo. Pero además de esto, cualquier tipo de barrera establecida o defensa será inútil contra este corte. Además, para sumarle peligrosidad a este ataque, también diremos que es prácticamente indetectable. Necesitas tener cualidades realmente impresionantes para poder detectar este corte antes de que sea tu final. Sin duda alguna, una técnica rotísima. Por lo que claramente tendría que haber alguna restricción para usarla, ¿no jeje? Pero bueno, directamente hasta el momento no tenemos muy claro este aspecto. Pero podemos decir a grandes rasgos, cosa que analizaremos a detalle más adelante. Que la restricción sería realizar algunos cánticos y también una posición de manos. Pero precisamente para analizar mejor esta técnica, hay que repasar aquellos momentos en que la técnica fue usada. Para obtener la mayor cantidad de información posible. Y bueno, ahora sí comencemos con el caos, comencemos con la destrucción. Ya primera vez que el corte que corta el mundo fue usado por su cuna, fue precisamente en su batalla contra Satoru Goujo. Un escenario que dejó a todo el fandom completamente en shock. Ya que sí, para hacer este video volví a repasar el manga una vez más. Y la respuesta de este corte, y es que directamente jeje no nos muestra absolutamente nada. En un capítulo estamos viendo como Goujo presume de su habilidad al derrotar a su cuna. Además de que se está curando a gran velocidad, y por otro lado su cuna luce completamente destruido. Al grado de que ni siquiera tiene una mano. Y precisamente al próximo capítulo, fuera de cámara, observamos que Goujo ha caído. No nos muestran el momento en el que el corte es lanzado. Aunque de acuerdo al escenario que tenemos, podemos intuir que el corte lo lanza su cuna una vez que Satoru Goujo se está curando. Y él parece estar completamente derribado. En este punto podremos deducir que su cuna lanzó el corte con una sola mano. Ya que como lo mencioné, había perdido la otra. Y es la única información directa que podemos sacar de esto. Ya que como dije, jeje no muestra absolutamente nada. Y directamente ahora sí pasamos a la segunda vez donde se usa este corte, que es contra Kashimo. Y aquí sí ya podemos ver un poco más con respecto a esta técnica. Ya que se nos muestra específicamente cómo se lanza. En primera instancia, es la primera vez que se nos muestran los cánticos. Observando que son emitidos a través de una boca negra. Que es uno de los aspectos más curiosos y por lo que muchos están teorizando al respecto. Ya que a pesar de que se nos muestra que una boca emite estos cánticos. Realmente no se nos muestra que salgan de su cuna exactamente. Aunque precisamente también, en este mismo corte, Kashimo nos explica que el cuerpo de su cuna es perfecto. Y esta es la razón por la que tiene dos bocas. Es decir, para lanzar cánticos a gran velocidad. Y también por eso tiene cuatro manos, para hacer sus poses de mejor manera. De hecho, precisamente hablando de las poses, en este caso podemos observar. Que al parecer para lanzar el corte que corta el mundo, sí se necesita hacer una pose con las manos. En este caso vemos a su cuna utilizar cuatro dedos para lanzar un corte en contra de Kashimo. Por otro lado también, un detalle interesante es que Kashimo es eliminado por una red de cortes. Aunque específicamente no se nos muestra que realmente estos cortes sean cortes que cortan el mundo. Por lo que hasta el momento no sabemos si realmente su cuna puede hacer una red de cortes que cortan el mundo. Cosa que honestamente me parecería una locura. Pero bueno, continuando con todo esto. La tercera vez que vemos a su cuna utilizar su corte es contra Higuruma. Donde se nos vuelven a mostrar los cánticos, aunque esta vez ni siquiera se muestra una boca. Además de que también vemos una modificación al momento de lanzarlo. Ya que en esta ocasión su cuna utiliza dos dedos en lugar de cuatro. Directamente con esto podríamos concluir que la pose de las manos implica la potencia con la que va lanzado el corte de su cuna. Supongo que contra Kashimo, un rival de mayor envergadura. Pues decidió utilizar los cuatro dedos que podríamos llamar la máxima potencia del corte. Y por otro lado para Higuruma utilizó simplemente dos. Ya que no requería de tanta potencia. Además de que también podemos suponer que en el combate contra Higuruma. Su cuna ya se encontraba un poco desgastado. Aún así este corte fue capaz de rebanar a Higuruma sin mucho problema. Y bueno ahora continuando con el análisis pasamos a la batalla contra Yuta e Itadori. Que es donde más información podemos recibir acerca de este corte. Ya que de primera instancia su cuna nos revela algo muy importante. Y es que al parecer él no puede utilizar este corte mientras está utilizando la canasta hueca de mimbre. Este detalle es muy interesante ya que finalmente vemos una restricción al respecto. Aunque la pregunta sería ¿Por qué su cuna no puede usarlo? Como vemos a lo largo de esta pelea mientras su cuna utiliza la canasta hueca de mimbre. Si puede utilizar cortes normales. La única restricción es este corte de máxima potencia. Por lo que básicamente podemos concluir que una de las restricciones para lanzar este corte. Es que su cuna debe estar completamente enfocando todo su potencial para lanzarlo. Es decir no puede mantener ninguna otra técnica activa mientras lanza el corte que corta el mundo. Esto sin duda alguna es bastante importante. Pero bueno después de establecer esta restricción. Ahora si vamos una vez más al lanzamiento del corte que corta el mundo en contra de Yuta y los demás. Ya que en esta ocasión las cosas cambian completamente y es donde tengo mayor cantidad de conflictos. Ya que Yuta directamente comienza a teorizar al respecto de este corte. Diciendo que es probable que se requieran cánticos y también algunas poses de manos. Es por eso que Yuta ya estaba prevenido ante el ataque. Precisamente en ese momento observamos que cuando su cuna desaparece a la canasta hueca de mimbre. Vemos que Yuta se encarga de eliminar dos de los brazos de su cuna e incluso la boca que tiene en el estómago. Mientras que Rika sujeta los otros dos brazos para hacer prácticamente imposible que su cuna pueda lanzar este corte. Sin embargo una vez más Jeje hace de las suyas. Ya que de repente después de ver a su cuna tanqueando la escalera de Jacob y con Rika sujetándolo. Pues lanza un ataque sorpresa en contra de Yuta y Tadori y Rika. ¿Cómo lo hace? ¿En qué momento lo hizo? Honestamente no lo sé. Aunque una vez más en este momento se nos muestran los cánticos. Directamente sin confirmación de dónde están emitidos. Solamente se nos muestra oscuridad. Y bueno ahora si pasando con el último corte que corta el mundo registrado. Pasamos con Maki siendo que ella es la primera en toda esta lista que directamente es capaz de esquivar y percibir el corte que corta el mundo. Siendo una hazaña realmente sorprendente. Una vez más en este punto se nos confirma que los cánticos pueden ser realizados. Aunque un detalle muy importante de esta parte es que vemos los cánticos en miniatura. Por lo que es posible que se nos confirme que incluso los cánticos pueden ser susurrados. A mi parecer lo importante de los cánticos que hace su cuna es que son directamente imperceptibles para el rival. Algo que sin duda alguna es muy sospechoso. También un aspecto a tomar en cuenta para este punto de la pelea es que su cuna supuestamente ya se encontraba en un nivel extremadamente bajo. Pero de cualquier manera la hazaña de Maki es realmente resaltante. Y bueno ya para cerrar todo esto. A pesar de que Kusakabe no recibe un corte que corta el mundo. Él también nos muestra algo muy interesante. Y es que directamente su cuna si emite señales de energía maldita antes de lanzar cada una de sus técnicas. Y precisamente Kusakabe utiliza estas señales para intentar predecir y detectar los cortes normales de su cuna. No sabemos si Kusakabe sería capaz de detectar un corte que corta el mundo. Pero de cualquier manera él parecía preparado para eso. Sin duda alguna esto podría ser una apuesta interesante. Pero también gracias a esto se nos confirma que en efecto su cuna si emite señales de energía maldita antes de lanzar sus cortes. De hecho precisamente esto ya se nos había comentado con anterioridad. Por otro lado también en esta pelea se nos revela que su cuna puede lanzar cortes sin hacer ningún movimiento. Así es en algunas ocasiones ya habíamos visto algo al respecto. Pero en este capítulo se confirma directamente que su cuna puede lanzar su técnica sin ninguna pose de manos. Y es ahí donde surge la pregunta de si realmente podrá lanzar el corte que corta el mundo sin mover un solo dedo. Pero bueno ya con toda esta información ahora si pasemos con algunas conclusiones al respecto. Número 1 sin duda alguna los cánticos son necesarios para realizar la técnica. En todas y cada una de las ocasiones que su cuna utilizó este ataque y nosotros pudimos verlo pues su cuna utilizó los cánticos. Así que estos deben hacerse sí o sí. Aunque algo que también es de notar es que estos cánticos parecen ser indetectables para el rival. Directamente nadie en ningún momento mencionó algo al respecto de los cánticos. Por lo que sin duda alguna a partir de aquí algunas teorías comienzan a tener bastante sentido. Como el hecho de que de alguna manera Megumi sea el que realiza los cánticos. O su cuna tenga alguna otra boca en algún lugar. Directamente esto es lo que me causa más conflicto. Ya que precisamente a mi parecer la razón por la que su cuna tiene dos bocas es para esto. Para emitir cánticos al ritmo de la pelea. De hecho precisamente este detalle también me hace resaltar que tal vez su cuna tiene alguna manera de emitir los cánticos. Sin que el rival pueda detectarlos. Tal vez algo que podemos tomar en cuenta es que el ataque de su cuna es tan rápido que supera incluso la velocidad del sonido. Es por eso que el sonido no alcanza a llegar a los rivales cuando estos ya están siendo cortados. Esa teoría también me podría sonar algo interesante. Pero bueno esperemos que GG dé alguna explicación con respecto a cómo funcionan los cánticos. Y por qué nadie los ha escuchado o detectado. Por otro lado hablando de la posición de manos. Como mencioné parece ser que su cuna utiliza esta posición para regular la potencia con la que lanza los cortes. Aunque tomando en cuenta el hecho de que su cuna puede lanzar cortes sin ningún movimiento. Es posible que haya utilizado este recurso en algún momento de la batalla. Sobre todo podríamos predecirlo en el combate contra Goujo y Yuta. Pero supongo que el hecho de no hacer ninguna pose de manos para lanzar el ataque debería reducir la potencia del mismo. Al menos eso espero. Y bueno por último también una clave que tenemos de todo esto. Es que su cuna tiene que estar completamente enfocado en su técnica. Y no puede realizar otra simultáneamente. Como lo sería la canasta hueca de mimbre. Y ahora ya con todas estas determinaciones establecidas. Ahora sí vamos a repasar los escenarios en los que su cuna utilizó este corte. Y qué tan guionazos podrían llegar a ser. Comenzando en primera instancia por el propio Goujo. Ya que directamente este es el momento que a más de uno lo ha dejado completamente furioso. Y bueno honestamente la verdad es que es bastante complejo decir cómo es que Goujo recibió este ataque. Sobre todo con la confirmación de Kusakabe. De que en efecto su cuna emite cierta señal de energía maldita antes de lanzar sus ataques. Cosa que Goujo podría haber detectado con sus seis ojos. Además de que también una clave muy importante. Es que Majoraga en esa misma pelea ya había superado el infinito. Por lo que estaba claro que Goujo tendría que tener ya clara la idea de que su infinito no era impenetrable. De cualquier manera en este momento la única respuesta lógica que puedo aceptar para que Goujo cayera ante su cuna. Es exceso de confianza. Esa es la única respuesta. Ya que si a pesar de que tal vez Goujo tampoco percibió los cánticos de su cuna. Sin duda alguna él se dio cuenta que un corte iba a ser lanzado hacia él. Sobre todo tomando en cuenta el estado de su cuna en ese momento. Creo que la clave de todo es que a pesar de que Goujo sabía que un corte venía hacia él. Pues él creyó que su infinito iba a detenerlo. Esa es la explicación más lógica. Obviamente también hay que tomar en cuenta el hecho de que este ataque parece ser completamente indetectable. Al menos para hechiceros comunes. Además de que también en la batalla vimos que para Goujo no era tan sencillo ver los cortes de su cuna. También algo que podríamos teorizar es que su cuna no hizo ningún movimiento para lanzar su corte. Aunque creo que para superar el infinito su cuna sí tenía que atacar con todo. De cualquier manera el exceso de confianza es algo que sí o sí tuvo que haber. Porque si no esto parece simplemente ilógico. Pero bueno en este punto sí tenemos más o menos una respuesta. Por otro lado con el corte de Kashimo y Higuruma. Creo que ahí no hay ninguna explicación que tendríamos que dar. Ya que su cuna era muy superior a ambos rivales. Podríamos decir que simplemente jugó con ellos y lanzó su corte cuando quiso. En este punto creo que no hay ningún problema. Donde viene otro problema que podríamos llegar a llamar Yonazo. Es contra Yuta e Itadori. Y la verdad es que aquí las cosas se complican mucho más. Ya que como mencioné antes su cuna estaba siendo sujetado por ambos brazos. Mientras que sus otros dos brazos habían sido destruidos junto a una de sus bocas. Por lo que a su cuna solo le restaba una boca. De esta manera de alguna forma su cuna se libera de los brazos de Rika. Además de que también hay que recordar que en todo este tiempo estaba tanqueando la escalera de Jacob. Además de que hay que recordar que en este punto su cuna se encontraba mucho más débil. En términos de energía maldita que Yuta. Ya que Itadori había conectado una gran cantidad de ataques en su contra. Sin duda alguna todas las cosas estaban en contra de su cuna en este momento. Además de que Yuta ya esperaba este ataque. En este punto ya no cabe el exceso de confianza o efecto sorpresa. Ya que Yuta sabía que el corte que corta el mundo. Tenía como restricción los cánticos y las poses de manos. Tal vez esta pudo ser la única razón por la que Yuta se sorprendió. Es decir que no fue capaz de detectar los cánticos a tiempo. Y también el hecho de que su cuna haya lanzado el corte que corta el mundo sin las poses de manos. De cualquier manera de acuerdo a lo que vimos de Yuta en este momento. Honestamente parece muy poco probable que este fuera sorprendido. Pero bueno esta es una de las explicaciones. Además otra cosa que me parece absurda. Es que esta técnica al parecer tiene la capacidad de cortar a un adversario. Que posee más energía maldita que tú. Sé que el desmantelar no se basa en la energía maldita. Pero a mi parecer de cualquier forma. Algún efecto tendría que tener que tu rival tenga más energía maldita. Pero directamente parece que no. Ya que Yuta fue igualmente rebanado. Además si suponemos que su cuna no hizo pose de manos. El corte contra Yuta debería ser más débil. Incluso Itadori fue el que más tanqueó este corte. Obviamente podemos tomar en cuenta que el corte no era tan poderoso. Y que también estaba enfocado al 100% en Yuta. Ya que observamos que incluso Rika pareció salir bien librada del ataque. De cualquier manera este resultado es bastante sorpresivo. Y bueno directamente como conclusión. Si debo aceptar que el ataque que Jeje le dio a su cuna está completamente roto. Es una locura absurda que con este ataque puedas atravesar a cualquier rival. Sin importar que tenga la defensa más poderosa. Que tenga mayor energía maldita que tú. Honestamente me parece una completa barbaridad. Además de que ni siquiera hay restricciones realmente resaltantes. Ya que por ejemplo algo que podríamos suponer. Es que el desgaste de energía maldita tendría que ser muy grande al lanzar los cortes. Pero parece que no ya que su cuna puede lanzarlo en el momento que quiera. Además de que también los cánticos son una restricción. Pero con eso de que los cánticos son indetectables. En serio no sé para qué te sirven los cánticos. La verdad es que para lo único que sirven. Es para que nosotros como espectadores sepamos que va a lanzar el corte. Pero para ellos como peleadores honestamente estos cánticos no son ninguna restricción. Además de que también la pose de manos no es ninguna restricción. Ya que incluso un su cuna sujetado por Rika pues puedo lanzarlo. Así que sin duda alguna la técnica no tiene ningún límite. El único límite que si podríamos llegar a mencionar. Es el hecho de que su cuna tiene que usar únicamente esa técnica en ese momento. Debido a que tuvo que desaparecer la canasta hueca de mimbre para lograrlo. Es la única debilidad que podríamos considerar verdadera. Además del hecho de que se supone que emite señales de energía maldita. Antes de que se lance. Pero honestamente esto no lo tomo en cuenta. Ya que creo que Kusaka es el único que puede ver estas señales. Porque ni Gojo con los seis ojos ni Yuta con sus increíbles habilidades pudieron verlo. Así que para mí esta no es una restricción. Y bueno ahora sí para finalizar. Honestamente yo creo que a GG esto del corte mundial se le fue de las manos. Y precisamente por esa razón es que no nos ha dado una explicación muy clara de cómo funciona todo esto. Obviamente un aspecto a tomar en cuenta es que este es un ataque nuevo de su cuna. Y él ha estado practicando y modificando las cosas conforme pasa el tiempo. Pero de cualquier manera creo que GG ya tiene que establecer muy bien cómo funciona este corte. Qué limitantes tiene. Y si realmente es posible para algún hechicero enfrentar este ataque. Que hasta el momento sin duda alguna sigue siendo el ataque más poderoso de todos. El púrpura es una porquería frente al corte de su cuna. Pero bueno ahora sí hemos terminado con el video. Me gustaría que me dejen sus opiniones en los comentarios. La verdad es que por más que trato de ser objetivo con este corte. Me sigue pareciendo demasiado exagerado por parte de GG. Pero ustedes déjenme su opinión. Y ahora sí hemos terminado con el video. Pero antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y en primera instancia muchas gracias a los dioses. El Duzabe, Gonzalo Salazar, The Beyond Derlauti y Ayrton Peralta. Y también a los héroes Yami Tolosa y José Luis Carrillo. Además de que también leeré algunos comentarios que nos dejaron los miembros. Como Rain505 que nos dice. Kusakabe God demostró que es God. Si hubiera tenido otra mejor espada quién sabe qué hubiera pasado. Aunque bueno, tal vez su cuna no sería tan confiado de ser así. A ver qué trae Miguel para el próximo cap. También Jaco Drums nos dice. Pero Maki tenía un gran potencial. Yuta también. Goujo también. Y no sirvió de nada. Por otro lado Mario56 nos comenta. Hora de usar la magia negra. Y por último Johan Blue también nos comenta. Lo dije en uno de sus directos. Pero lo dije de mame XD. No pensaba que en verdad vendría Miguel. Y ahora sí de esta manera terminamos el video. Sin nada más por añadir. Adiós.